MUNDO VIEJUNO Ocio Ocio, efectivamente de eso va el capítulo de Mundo VIEJUNO del ocio, de las vacaciones y de que las parejas jóvenes hacen unas chorradas impresionantes Puenting, Rafting, Fisfacking En el capítulo de hoy veremos como dos parejas jóvenes muy abocadas a la chorrada se gastan el dinero en una aventura submarina y bueno, la verdad es que no he visto el Mundo VIEJUNO y más o menos me suena por lo que me han contado O sea que estoy divagando ¡Vacaciones, petrolíferas! Hola, soy el marinero loco y me gustaría que me pagaran antes de meterse en eso Sí, pues voy a recaudar el dinero con mis amigos ¡Estupendo! ¡Tome, beba de mi vaso! Tengo el pez Bueno, que me encanta ese de meterme bajo el mar y que nada, porque me gusta Ya está Oye, vamos a poner dinero para el pozo que hay que pagarlo de la aventura esta Muy bien, pero antes hay una foto ¡Estupendo! Vamos a la prueba para la popa A ver, que la voy a hacer con el móvil Ponernos ahí Esta tía es tonta, sí, muy tonta ¡Estupendo! Hola Cariño, te he escrito una nota ¿De amor? Bueno, léela A ver, ¿qué pone? Te he puesto los cuernos con tu hermana Pero, ¿cómo eres tan hijo puta? ¿A tomar por culo de anillo? ¿Qué boca tienes? Bueno, básicamente Si ustedes se van a meter aquí en la cebolla Estarán en contacto permanente conmigo Disfruten del viaje Miren por la ventana Vean los pececicos En fin, lo que ustedes quieran Bueno, voy a ver qué tal están ahí abajo ¡Vamos a bajarles en la cebolla submarina! Yo no me he montado No, yo tampoco A ver, es normal que se mueva, ¿eh? Hombre, se está moviendo demasiado No se preocupen, esto es que pendulea Oiga, ¿me oyen? Le oímos regular Se escucha la onda pesquera, ¿oiga? No lo metan si no están seguros No, no, estoy que meterlo hasta abajo Dios, me estoy confuso No tenemos aire aquí abajo Respira, nena Se nos acaba el oxígeno ¡Joder, qué agobio! Nena, estoy agobiada Esta es la tonta que siempre lo jode todo ¿Para qué te vas con ella de vacaciones? ¡Ay, dale! Pero no le pegues fuerte Nene, dime Soy Gaylord Yo también soy Gayer Ahora lo tengo claro Oye, entre dos tierras están Y no queda aire que respirar Se han vuelto a reunir Ya, los ores del silencio Yo voy a verlos a Cheste Pero no creo que llegue No, ya vas a llegar porque hay atasco ¿Me oyen? Aquí somos Gaylord Nos hemos puesto de negro los dos Porque somos Gayer y en fin Estupendo, pues Me está dando una idea Este micrófono que tengo aquí en la mano Nina Sé que no soy muy lista Pero Tengo que decirte una cosa Me gustan las tortillas Así revueltas A mí me gustan los bollos Brindemos No vemos del termo Está caliente Bueno, al final todo fenomenal Sí Con la falta de silencio Hemos dicho muchas tonterías Pero la pareja sigue intacta Las vacaciones juntos es lo que tiene Yo he dicho que soy Gaylord Y tú has dicho que eres lesbia Y a pesar de eso Seguimos unidos Porque la pareja es el hombre y la mujer No sabe haz nada Amigos Tened cuidado con quién os vais Porque Planeáis las vacaciones Pero luego hay discusiones Que uno pone dinero Que el otro no pone Que uno quiere ir en un sitio Y al otro al otro Y en fin Ocio Ocio Queridos Porque el otro no pone Que uno pone Que uno pone Y Que uno pone En un dominante Que uno pone Que uno pone PeSet Vuelvo De Que uno pone Que una De Queнов